Señores compradores de fincas, pónganme mucho cuidado porque hoy les traigo una propiedad bien interesante. Bueno, hablemos inicialmente de qué área tiene. Tiene dos hectáreas de terreno. ¿Qué le puede ofrecer? Le ofrecen acceso todo pavimentado, le ofrece cercanía con un casco urbano, le ofrece una confortable casa para que usted pueda vivir tranquilo con la familia, le ofrece un área para que usted tenga ganado, caballos, le ofrece un área para que usted cultive. Quédese hasta el final del video para que no se pierda ningún detalle. ¿Por qué? Porque voy a mostrar desde el casco urbano de donde inicia el predio, bueno, de donde viene el casco urbano y hasta donde llega el predio, todo el caserío, todo como tal. Voy a mostrarles el río porque esta propiedad tiene acceso al río, o sea, acceso pavimentado y acceso al río como tal. Entonces, ¿en dónde está ubicada? Esta propiedad se ubica a escasos 5 o 8 minutos del casco urbano de la ciudad de Yopal, en el departamento de Casanare, en Colombia. Menciono esto para las personas que están en otras partes de, en el exterior, en otras partes de Colombia y quieren comprarse una finca en el clima cálido. Entonces, aquí les presento esta propiedad. Vuelvo y les digo que dicen hasta el final, vamos a mostrarla al detalle, voy a mostrar la casa y demás. También quiero mencionarles algo muy interesante y que es que esta es una zona gastronómica, es decir, que todos los fines de semana las personas vienen por ahí porque aquí hay varios restaurantes campesas, entonces vienen las personas con la familia a disfrutar ahí, vienen a compartir en el río que estamos en época de verano. Hacia allá sigue. Esta es una vía prácticamente nacional porque esta es una vía que conecta Yopal con Casanare, con el departamento de Boyacá, ¿sí? Entonces, para tener muy presente. Hacia arriba hay petroleras, entonces de pronto si usted es el dueño de esta finca, usted tiene participación, es decir, que usted puede comprar una camioneta, la pueden ingresar a trabajar, tiene prioridad para que consiga trabajo acá en la petrolera. Entonces, quédese, porque ya vamos a mostrarla. Vámonos, vámonos. Observen ustedes aquí este paraje. Inicialmente tenemos buenos cocos por aquí. Un área bien interesante. Si ven que todo está encerrado como en malla y eso, bueno, esa tiene encerramiento hasta un cierto punto por ambos costados. Entonces, el tema de seguridad aquí es muy bueno. De una vez que me acordé del tema de seguridad, bueno, allí, Yopal está hacia allá y el batallón de aquí está también a los 5 o 6 minutos. Menciono esto porque es que hay personas que me cuestionan mucho. Y es que hay guerrilla por allá y es que no sé qué más. No, aquí esto es un sector bien seguro, bien tranquilo de la ciudad de Yopal, Cazanare. Entonces, para que lo vamos teniendo muy en cuenta, que hay un batallón. Eso es una división, perdón. Y ahí dentro de esa división hay varios batallones. Entonces, eso para que tengan la plena seguridad de que esto es un sector tranquilo. Entonces, vámonos para allí. Quiero mostrarles. Aquí que tenemos variedad de cítricos. Aquí hay varios, sí, sí, apreciaron los pequeñitos que están recién cultivaditos ahí. También hay unos cítricos ya antiguos. Entonces, ahí ya se les tiene adelantado para el tema de los cítricos. Aquí quiero mostrarles que aquí hay como una especie como de piscina. Que obviamente haciéndole su mantenimiento. En este momento está seca. Ahí pueden de pronto llenar eso y disfrutarlo con la familia. Aquí tenemos aquí inicialmente un kiosco. Un kiosco pues que tiene unas medidas bien interesantes. Aquí tenemos un kiosquito para que lo acondicionen, para que lo organicen bien bonito. Tenemos esta casa. Esta casa que ustedes aprecian aquí es una casa que tiene aproximadamente unos 314 metros de construcción. Vea la seguridad. Niño. Aquí tenemos de este lado un mini corral donde usted tiene embarcadero. Trae su camión, lo parquea, baja usted sus animales y allá va a tener donde recepcionarlos. Entonces, para si tiene sus vacas, su caballo. Entonces, ahí le va a quedar muy fácil. Observen la vista. Bien bonito. Un paraje bien hermoso. Y venga, les muestro la casa. ¿Qué quiero hacer con este video? De pronto se va a tornar un poco largo, pero quiero mostrarle a esas personas que están lejos, que prácticamente es como si se separaran aquí al lado mío y se fueran conmigo a ver toda la propiedad. Por eso les digo, voy a ir hasta el río, voy a mostrarles. Entonces, tiene corredores esta casa en 360 grados. Es decir, que en todo el redondo de la casa vamos a tener corredores. Aquí tenemos un espacio para el comedor. Ahí tenemos el espacio para el comedor. Lo que sonó es que se cerró la puerta. No se preocupen. Se cerró la puerta. Vamos a mirar por aquí. Tenemos una sala. Observen ustedes, una sala de TV. Aquí tenemos un espacio para colocar su escritorio, para que pueda manejar desde aquí su empresa. Qué sé yo, si trabajas desde casa. ¿Por qué? Porque estamos aquí. Usted, imagínate, estamos a 6 kilómetros, 600 metros del casco urbano. Entonces, usted divinamente puede ir desde aquí a trabajar e irse todos los días a trabajar a Ayupal. Observen aquí la cocina. No es de lujo. No es que no es, mejor dicho, que pronto dicen, no, pero esa cocina toca arreglarla. No, no, pero vea, humildemente les ofrece una estufa empotrada. Tienen gas, aquí no tienen que comprar cilindro ni nada de eso. Observen, observen, observen. Bueno, ¿cuántas habitaciones hay? Hay una aquí, otra aquí y otra aquí. Esta puerta que se ve aquí es el baño con ducha que comparte esa habitación y esta habitación. Y esta tiene baño privado. Venga, la muestro rápido. Vea, aquí tenemos una habitación, su buen enchape, cielo raso, luz LED. Este es el baño. Que les digo que baño con ducha que es compartido con esta otra habitación. Aquí se tiene acondicionado para dos nenas. Entonces, observen ustedes. Venga, les muestro aquí la habitación que viene siendo como la principal. Observen, observen. Esta es la que tiene su baño aquí privado. Baño con ducha. Ahí tienen. Entonces, aprecien ustedes que tienen una, disponen de una casa que para muchos será una casa muy bonita. Para otros dirán, no, esa casita toca meterle arreglo, que no sé qué más. Pues porque de pronto les gusta vivir en algo súper lujoso. Pero pues, humildemente, ahí les estoy ofreciendo la casita. Entonces, observen. Lo que vemos allí es un cuartico de herramientas. Allá se tienen como unos galponcitos para que ustedes tengan pollos. Para que el que compre tiene ahí sus pollos. Aquí tenemos un tanque lavadero. Ya que me acordé de algo. Aquí tenemos servicio de luz. Tenemos servicio de acueducto. Tenemos servicio de gas. Entonces, todo ya está aquí disponible. Observen este espacio. Este es un espacio aquí que se tiene como para hacer los asados. Inclusive, si ustedes observan aquí esto, esto es como de un negocio. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren seguir de pronto con el negocio, ahí está. ¿Por qué? Porque es que esto, como les dije, esto es una zona gastronómica. Ustedes pueden aquí venir y montar su negocio. Y los fines de semana se hacen una platica. Eso es. Entonces, observen que allí inclusive el corral se tiene adaptado ahí como de manera de cochera. Entonces, ya nos vamos para el río. Vámonos, 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 vámonos. Porque eso es lo interesante. Pues que aquí, en todo este sector, en épocas de sembrina, cuando hace verano, las personas, por tratarse de un clima cálido, les gusta mucho el tema de ir a bañarse al río. Entonces, esto va a tener río privado. O sea, una parte privada por donde se ingresa el río. Ahí está, donde pueden tener sus animalitos. ¿Qué más les puedo contar de esta propiedad? No, pues, ¿qué quiero hacerles caer en cuenta? La excelente ubicación que tienen aquí. Escasos cinco, ocho minutos que se gasten del casco urbano. Todo el acceso pavimentado. Observen, esta es la única como subida que hay aquí porque sigue plano esta media subida y sigue otra vez la planada que es donde está la casa. De aquí para allá comienzan los, como los potreros, para que usted tenga ganado. Todo está en pastico, todo está limpio. Realmente es para que ustedes puedan venir y disfrutar esto. Vuelvo y les digo. Vean, aquí tiene como una especie de carretera para cuando trae uno el ganado. Entonces, aquí viene y lo baja sin ningún problema. Entonces, hagamos un recuento mientras vamos caminando. Les ofrece la casita, muy humilde para que vivan. Les ofrece espacios, zonas verdes, áreas para que tengan sus jardines, sus cultivos. Por ejemplo, por aquí, miren, se tienen sembrados unos platanitos que están apenas empezando, pero bueno, hace unos poquitos días se sembraron. Entonces, el que venga a futuro va a tener, vean, están recién cultivados. ¿Por qué no me digan? No, es que se habla como mucho y es pura mentira. O sea, no, yo aquí no trato de maquillarles, ponerle efectos especiales, lucecitas especiales. No, yo aquí mostrarles realmente cómo es las cosas. Vean, observen, tienen buen pasto. Ahí está el pasto. Este es un pasto que se llama braquiaria. Para los que de pronto conocen, entonces van a decir, bueno, sí, conocemos el pastico. Entonces, allá va el lindero, aquí va el otro lindero. Dos hectáreas, recordemos que son dos hectáreas. Ya les voy mostrando. No se me vayan a aburrir. Solo quiero es que se deleiten, piensen por un segundo. Bueno, esa sería la propiedad ideal. ¿Por qué? Porque está cerquita a una ciudad capital, en este caso, Yopal, que tiene unas instalaciones muy cómodas para que usted pueda vivir ahí con su familia. Recordemos que la casa tiene tres habitaciones, la salita, comedor, su buena cocina, todo. Eso por un lado. Observen por aquí, bueno, en el llano, hay unos arbolitos que son muy bonitos, que les conocen como flor amarillos, que son esos, vean. Y pues, también son maderables, pero pues son muy lindos, teniéndolos así, vean. Aquí van a tener diferentes cuadras. En el momento se me escapa cuántas cuadras, pero si no estoy mal, ahí creo que cinco o seis cuadritas en pasto. Entonces, usted puede ir rotando el ganadito que tenga. Así de facilito. Puede ir teniendo aquí su ganadito. Tranquilos, que ya estamos cerca del río. No se me vayan. También les quiero decir que, en este momento, por aquí, en esta parte de acá, ahí hay un botoncito donde dice suscribirse. Suscríbase, que empezando eso es gratis. Segundo, van a poder ver muchas propiedades que yo publico para la venta. También, si ustedes quieren que su finca aparezca aquí publicada, ustedes me contactan al número que yo les dejo al final del video y vemos cómo le publicamos la finca. Vean, aquí tienen los saleros, llaman estos saleros. Le llamamos nosotros aquí en el llano, pero estos son, llamémoslo así, bueno, algo para que usted le eche la comida y el ganado. Pero aquí en el llano se le coloca sal, a otras personas le colocarán concentrado, qué sé yo. Entonces, observen. Puras cuadritas en pasto para ganado. Quiero contarles que, por ejemplo, que esta es una zona como, ya no, así como industrial, porque aquí, antes de llegar a la propiedad, hay empresas. Y allí, ahorita en la vista aérea, porque les voy a dejar una vista aérea, allí está la, la, el acueducto, o sea, la planta de donde se saca el agua para todo Yopal. Para todo Yopal, de ahí es donde se saca el agua. Entonces, hacen el recaudo del agua ahí del río, la procesan y se la envían a todo el casco urbano. Entonces, estamos aquí, somos vecinos de esa planta grande. Observen ustedes. Observen, observen. Les voy a mostrar allí que se tienen cultivadas, creo que son, hay aproximadamente de 350, 300 maticas de plátano. Entonces, ahí van a tener su comidita para cuando, para cuando la compren. Esperan unos mesecitos y ahí van a tener el plátano. Observen aquí, una platanera. Estos apenas están pequeños porque hace poquito se, se sembraron, pero bueno, ahí están. Miren, 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 miren. Pero les voy a enfocar una cosa allí. Miren. Miren. Ahí están las instalaciones del acueducto de Yopal. Para que ustedes se den de cuenta que no les estoy hablando mentiras. Observen. Por allí ya se escucha el río. Por allí ya se escucha el río. Observen por aquí. Bajamos. Ahorita el río debe estar un poquito crecido por lo que ha llovido. Estamos en verano, pero entonces este verano ha estado bien raro porque ha llovido también. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Que de pronto va a estar crecido y no sé qué más. Quiero mostrarles un poco al detalle. Aquí me voy a abrir paso dentro de la maleza, dentro del monte. Porque el camino va allí por otro lado, sino que yo me desvíe, por decirlo así. Ya les voy mostrando. Vamos por allí mejor. Ya les voy mostrando. Río, río, río. Por allí va a estar el... Es que por allí está el bajadero. Hacia el río como tal. Vea, inclusive por aquí ya hay como una canal. Pero es que esta es de la que va saliendo de la planta. De la purificación. Y aquí llegamos al río. Aquí, pero pues obviamente el chorro grande baja allí como la parte de allá. Pero entonces aquí es donde tienen acceso como tal al río. Para que ustedes lo observen. Como les dije, ya les voy a dejar una vista aérea para que apreciemos bien al detalle. Entonces ya los dejo con la vista aérea. Antes de mostrar la vista aérea, recuerden que al inicio del video les dije que les iba a mostrar cómo era la llegada, cómo es el entorno, cómo es la carretera por donde se llega desde Yopal, del casco urbano de Yopal, hacia el predio de dos hectáreas que yo les ofrezco en venta. Observen al costado izquierdo. Todo esto es la división donde está posicionado el Ejército Nacional de Colombia. Entonces, para tenerlo en cuenta que el predio está muy bien seguro en este caso. Al costado derecho tenemos, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás. Todo esto que está al costado izquierdo, donde observan esta malla, hace parte de la división. Donde están muchos batallones. Menciono esto porque vuelvo y digo, hay muchas personas que me dicen, no, es que Colombia, es que Casanare, guerrilla, delincuencia. No, están totalmente equivocados aquellas personas que de pronto asocian esto con violencia, esto con territorios que uno no puede trabajar, no puede vivir tranquilo. Entonces, para esas personas que todavía no conocen el sector y demás, les digo que es un territorio seguro, es un lugar ideal para vivir. Aquí pasamos por un puente que se llama el Puente de la Cabulla. Ahora, observen este río caudaloso, caudaloso al otro lado. Este río es el mismo que pasa por el predio que les mostré. Aquí para llegar no cogemos a la derecha, porque esa es la vía que conecta Casanare con Arauca. No, cogemos como esta vía que conecta Casanare con Boyacá. Subimos por aquí para un corregimiento que se llama el Morro. Entonces, mucho más antes, recordemos que solo hay 5 kilómetros, 600 metros del casco urbano de Yopal a la finca. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Que todo el acceso es pavimentado, que usted puede ir y trabajar de Yopal a su finca. Observen que esto es un cacerío, esto prácticamente es un barrio de Yopal. Sagradamente, usted de aquí, de la finca, ya se gasta exageradamente unos 5 o 8 minutos porque se gaste. Entonces, ¿qué quiero? Mostrarles el entorno, que se dé cuenta que todo esto es prácticamente urbano. Sobre este corredor hay tiendas, hay restaurantes campestres, hay muchas personas que viven aquí, trabajan en Yopal. Hay empresas, recordemos que aquí también está la empresa que suministra el acueducto hacia Yopal. En este caso, todo eso lo maneja una empresa aquí encargada de ese tema. Por ejemplo, mire, aquí al costado derecho, esto que les enfoco aquí, hace parte de esa planta que suministra el acueducto hacia la ciudad de Yopal. Observen que hay fincas a la derecha, fincas a la izquierda, casas a la izquierda. Aquí cerquita del predio hay prácticamente un barrio. Observen que esto es de casas de descansos, casas muy humildes también. Entonces, ¿qué quiero hacerles entender? Que el sector es excelente, que por eso es que vale esta propiedad, porque prácticamente es urbana. Entonces, sigamos aquí la vista. Por ejemplo, aquí tenemos una empresa. ¿A qué? A escasos metros del predio de la minifinca de dos hectáreas que yo les vendo. Aquí está posicionada la finca que les observé, que les mostré desde aquí, desde la carretera hace un momento. Ahora sí, vámonos con la vista aérea. En esta vista aérea, entonces, quiero mostrarle allí a nuestros vecinos, que es la empresa que suministra el agua a la ciudad de Yopal, Casanare. Observen que el río pasa entonces colindando aquí con la finca de dos hectáreas y sigue su curso y baña a Yopal por un costado. Estos son los potreritos que tiene aquí. Observen que ahí también de pronto, si alcanzaron a ver que ahí donde está el plátano sembrado. Observen que todo esto, sector, todo esto tiene muy buena vegetación. Árboles para la sombra. Entonces, aquí el ganado, de pronto si ustedes llegan a tener ganado aquí, el ganadito va a tener donde tener sombra. De pronto para las personas que dicen, bueno, es que venden una planicia a veces donde no hay ni un árbol. No, pues observen que aquí sí tiene buena vegetación y entre todos estos árboles que ustedes ven, hay varios maderables. Pues que de pronto algunos dicen, sí, yo necesito un arbolito para tumbarlo y aprovechar aquí para acercar y demás. Pero hay otros que dicen, no, pues meto cerca de cemento y demás. Bueno, eso es tema de discusión de cada persona. Observen que les dije en la vista que estábamos aquí terrestre, que estábamos prácticamente aquí al lado de un barrio de Yopal. Y entonces aprecien ustedes aquí. Aprecien nuevamente la cercanía que se tiene con la empresa que les dije. Esa empresa es la que le suministra aquí agua a la finca. Empecemos por ahí. Entonces, si nos falla el servicio, vamos ahí cerquitica y le decimos, ay, ¿qué pasó con el agua? Entonces, para tener eso muy presente, aquí enfocamos lo que es a las instalaciones de la casa. Recordemos que esa casa tiene tres habitaciones, dos baños, corredores amplios, que tienen un salón como para eventos, como para asados. Les ofrece también, recuerden allá, que tiene un galpón para pollos o gallinas, un cuarto para guardar herramientas, un mini corral, un kiosco. En fin, entonces, observen el mini barrio ahí que tenemos al lado de vecino. Les recuerdo que esto es toda una zona gastronómica, petrolera, que estamos posicionados sobre una vía que conecta Casanare con Boyacá. Que todo su acceso es pavimento, entonces, la llegada, ubicación, no me hace falta mostrarlo más y decirles que estamos muy bien ubicados. Ojo, esta finca vale 590 millones de pesos. En dólares son como 125 mil dólares aproximadamente. Les recibo casa, apartamento en Acacias Meta, en Villavicencio, en Yopal. La idea es poder hacer algún negocio. Quien le interese, esta finca, me contacta ya mismo al número que aparece en pantalla. ¡Gracias!